Chucho, ¿de dónde viene esta vena social de la revolución de las conciencias? De la familia, de las raíces, del ejemplo, de los valores que te infunden, sobre todo en la familia, los padres. Las raíces también como cultura, como sociedad. Pero es que tú has caminado el camino, tú has andado el camino. Tú, de hecho, puedo decir que vas de las aulas al teatro. ¿Como tú? No, yo hubiera deseado. ¿Preguntas? De Sonora. Cerquita de Sinaloa. No empieces con eso. Es de lo mejor este cabrón. Oye, ¿qué historia de vida? O sea, en algún momento estar a punto de entrarle al aula como profesor y terminas siendo uno de los más reconocidos actores mexicanos. ¿Cómo dirigieras eso, paisano sonorense? No acostumbro ni a dirigir, ni a planear o ambicionar, porque la vida siempre me ha dado mucho más de lo que yo esperaría, desearía o ambicionaría. Ya hubo un momento en que dejé ya mejor, ¿pa' qué chingado? Ha sido una carrera y una vida, sobre todo a partir de los 19, por ahí, muy hermosa, muy plena. Desde luego con problemas, ¿no? Yo creo que cuando más sufrí fue de las mejores épocas de mi vida, que fue la Academia de Teatro. Una época maravillosa, divina. Tres años y cacho de una libertad artística y de vida así. maravillosa, maravillosa. ¿Quieres contar aquella anécdota de tu mamá cuando le avisas que te vas a...? Te me cuento la tuya. Bueno, la gente ya sabe que yo soy un actor frustrado. En algún momento empecé a actuar en teatro de chamaco cuando estábamos en la normal, precisamente, ya que tú también eres normalista. Y pues mi mamá nunca me permitió irme a ese mundo de la perdición a la Ciudad de México. Jóta, te dijo que todos son jótas. No fue lo que te dijo tu mamá, diéntalo. Chucho, pórtate bien. Mira, lo que pasa es que yo ya en esas cuestiones de opinar sobre eso, pienso que opinar en el sentido de géneros ya es un paso para atrás, me explico. Y se aprovechan mucho luego los comentarios para perversarlos en ese sentido. Yo soy hombre, no fanático. Ahora cuéntala tuya, cuéntala tuya, tu anécdota. Ya la he contado muchas veces, pero sí, cuando yo le dije a mi mamá, pues que... Incluso yo no sabía si quería ser o no actor, pero cuando dije, pues, güey, quiero ir a estudiar actuación, que yo sea actor. Me dijo, así, se quedó de una sola pieza, así, espantada, pobrecita. Y me dijo, mijito, ¿no te has dado cuenta de que no eres guapo? Y yo no pensé, además, que a decir, por eso quiero estudiar, que va. Oye.